Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Vamos a hablar sobre el pedido, en lo que insiste el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a los países miembros de la Alianza Atlántica, que envían armas a Ucrania de todo tipo y calibre, a que autoricen precisamente al régimen de Kiev a lanzar ataques contra objetivos militares en profundidad dentro del territorio ruso. Y para especificarlo un poco más, del territorio ruso reconocido internacionalmente, como dicen. Para hablar sobre este tema, estoy junto al analista internacional, Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muchas gracias a ti, Marcelo, por haber aceptado la invitación. Bueno, tenemos varias declaraciones, varias posturas al respecto. Por lo menos, de cara a la galería, por la galería, algunas difieren. Claro, no sabemos realmente si interiormente son así, ¿no? Pero por lo menos lo que se presenta en público, ¿no? Estados Unidos dice, por su lado, que mantiene su posición que la ha transmitido el portavoz del Departamento del Estado, Matthew Miller, que dijo nuestra política ha sido de no alentar ni permitir ataques fuera de las fronteras de Ucrania. Pero si ven nuestra política de una manera más amplia, hemos dejado claro que Ucrania no tiene mejor apoyo que el de Estados Unidos. Y no solo la apoyamos con nuestras fuerzas militares, la apoyamos con nuestra diplomacia al reunir una coalición de más de 50 países para apoyar a Ucrania y la apoyamos con medidas que hemos tomado para responsabilizar a Rusia, ¿no? Pese a que su jefe, Anthony Blinken, presuntamente está presionando a Biden para que dé bandera libre para esto, dicen esto también. Por otro lado, tenemos al jefe de la diplomacia europea, Josep Burrell, y dicen que ve perfectamente posible que Ucrania ataque a Rusia con armas occidentales. Y luego también tenemos las declaraciones en concreto del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que pide que se permita atacar territorio ruso con armas occidentales. Y también en concreto las declaraciones del viceministro polaco de defensa, Cesari Tomczyk, quien también dice que autoriza Polonia a Kiev a que ataque territorio ruso. ¿Qué nos comentas de estas posturas, Marcelo, o no? Si las de Estados Unidos están así, como también las otras, ¿no? La de Macron. ¿Cómo ves el pedido de Stoltenberg y lo que dicen algunos países al respecto? Bueno, es difícil saberlo. En algunos casos han ido muy a fondo. Apareció a los que vos mencionabas, Calla Caras, la primer ministra, Tony, en el mismo sentido, diciendo que, bueno, no había más que hacer, básicamente, que ir a la guerra con Rusia, lo cual es una cosa, no sé, demencial. Yo no sé si Estados Unidos está de acuerdo con esto o va a ser como cuando fue el episodio con los tanques Leopard y los Abram, que Alemania dice, bueno, nosotros mandamos los Leopard 2, si ustedes mandan los Abram. Sí, 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 mándenlos, después van los nuestros. Y te acordás que, bueno, realmente terminaron yendo 30 modelos degradados estadounidenses y que tardaron años, precisamente, en entrar en batalla. No sé, tal vez Estados Unidos esté empujando esto, buscando, en realidad, que Europa desgaste a Rusia en un juego a otro nivel. Yo quiero imaginarme que es eso, que es una cosa, igual, muy, muy grave. Muy grave porque, bueno, podemos ir a una guerra termonuclear en el continente europeo. Pero, claro, si entra Estados Unidos, eso ya tendría otra magnitud. Macron ha renovado sus intereses, su posición de agresividad que ha adoptado. Mientras se lo ve un poquito a Schultz, tal vez un poco más frenado. Parecería que el único que no está demasiado convencido de lo que está pasando e intenta tímidamente bajar la presión parece que es el Leopard. Yo creo que lo que se ve, bueno, y Meloni. Meloni, la otra vez, también contestó. Y Mateo Salvini. Y Mateo Salvini. Por eso, lo que se está viendo es que a medida que avanza la guerra también, claro, las presiones empiezan a hacer que se tense esto. Y se muestra que la Unión Europea de Unión empieza a tener poco. Se empieza a ver distintas vertientes que se expresan después precisamente en las políticas militares. No sé, la verdad, ¿qué decir? Uno espera, ya te digo, que estos líderes occidentales estén a la altura de los tiempos que nos tocan vivir. Por el momento parece realmente que esto es gente que no toma conciencia de la gravedad histórica en la que les tocó asumir y desempeñarse y manejan esto con un grado de irresponsabilidad y que asusta. Marcelo, me agarro ese ejemplo de los tanques que has mencionado, ¿no? No, primero tú, no, primero yo, después yo, primero vos, después si vemos tal cosa. Lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con el tema de los aviones y demás, incluso de las sanciones, ¿no? Este, no, yo confisco, pero tenés que confiscar y todo así, ¿no? Claro, en este sentido ya la situación es mucho más grave que solo quedarse con dinero. Y este solo, entre comillas, ¿no? Digamos, porque, claro, lo que está haciendo en el fondo Estados Unidos es básicamente que Europa quede destruida, ¿no? Porque primero, le corta los suministros de gas barato a Alemania, le empieza a meter su propio AGNL, que ahora se le está complicando con Noruega porque Noruega ahora prácticamente que está copando la cuota que tenía Rusia, ¿no? Esa cuota que hacía que Estados Unidos dijera que Alemania era dependiente de Rusia, del gas de Rusia, ahora está siendo dependiente del gas de Noruega y eso de Estados Unidos también ya empezó a dejar de gustarle. Y, claro, pero una cosa es eso, ¿no? Luego también vino a raíz de eso la desindustrialización paulatina que está sufriendo Alemania en favor de Estados Unidos. Y esto ya sería como, bueno, ya entra en el territorio de la escalada de ya de tierra quemada, literalmente, de territorio europeo. Y como dijo Trump hace un par de meses, nosotros tenemos de por medio con Europa un hermoso y grande océano, ¿no? Es decir, a ellos no les va a tocar, depende de cómo vayan subiendo las cosas, ¿no? Es decir, busca en parte también eso Estados Unidos, bueno, ustedes autoricen esto, hagan esto, y si los arrasan, bueno, mala suerte, ¿no? Bueno, por eso yo pensaba en eso, cuál es la verdadera posición de Estados Unidos, cuánto simulan. Hoy también había una noticia de que Washington Post había dicho que Trump había comunicado a sus donantes en una convención que estaba dispuesto a atacar Beijing y Moscú si él hubiese estado en el poder cuando se dieron todas estas situaciones en Ucrania. Después la campaña de Trump desmintió que eso sea cierto, bueno, veremos qué es lo que pasa, pero lo que uno vemos es que hay algún sector que realmente está presionando de todas las maneras posibles para que se vaya a la guerra. Indudablemente, yo creo que la cuestión acá final es que una guerra a largo plazo, Occidente la tiene muy complicada. Por un lado, la capacidad industrial china, sumada a las materias primas rusas, a la cantidad de hidrocarburos, la tecnología militar, es un combo demasiado fuerte para poder sostenerlo mucho tiempo. Inclusive, numéricamente, la cantidad de efectivos militares que pueden tener los países del mundo multipolar son muchos más. Por lo tanto, de alguna manera, para sostener esto hay que acelerar y utilizar otro tipo de armas y jugar mucho más profundo. Occidente creo que juega a eso, a buscar desestabilizar a sus oponentes de alguna manera, hasta ahora con muy poco éxito, en el caso de Rusia o de China, cambiar, romper a las alianzas entre ellos. Y bueno, no avanzando con esto, bueno, la política esa de tierra quemada que vos estabas diciendo, ¿qué hacemos? Bueno, los desgastamos, sacrificamos una torre, que sería la Unión Europea o toda Europa, en realidad, en un conflicto con Rusia, que aún ganando Rusia va a dejarle serias consecuencias a Rusia. Ya de movida, Rusia ha perdido los mercados de Europa Occidental, que ahora los está reemplazando con mercados asiáticos, pero bueno, si esto se le hubiesen dado a elegir a los rusos hace cinco años atrás, hubiesen dicho, no, no tenía sentido, ¿por qué perder los suprimos los otros? Pero bueno, se han dado las cosas de esta manera, y las iniciativas las va tomando Occidente, indudablemente cada vez se agota más la posibilidad de un diálogo. Esta cumbre en Suiza, que se va a hacer ahora el 15 y el 16 de junio, bueno, es básicamente una fantochada. No solo no está el presidente de Rusia, aparentemente no va a la China, parece que tampoco va a estar Biden, ni Kamala Harris, en definitiva. ¿Qué es lo que están intentando hacer? Es un acto más de propaganda, pero si esto lo combinamos con permitir ataques en profundidad contra Rusia y facilitar los medios para que eso se produzca, bueno, la situación de tensión se hace muy difícil. Rusia está poniendo a prueba toda su paciencia, pero bueno, veremos hasta cuándo lo puede hacer y hasta cuándo le conviene, porque ves también que el frente ucraniano se está desmoronando. O sea, esto en definitiva va a tener que resolverse de alguna manera. Bueno, parece que hay algunos sectores de las élites occidentales que pretenden que la forma sea una guerra entre Europa y Rusia, donde ellos tengan ese enorme océano en el medio que los precedentes de los coletazos más graves. En este sentido, por un lado, hubo una respuesta a las palabras de Burrell, ¿no?, de parte de la portavoz del Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores, María Zajárova. Se refirió a las palabras, precisamente, de Burrell, quien sostuvo que los ataques de Kiev contra territorio ruso son legítimos si se llevan a cabo proporcionalmente. ¿Qué proporción?, preguntó Zajárova, ¿no?, un Burrell por cada decena de miles de ucranianos asesinados para que florezca su hermoso jardín, escribió en su cuenta de Telegram, refiriéndose a las polémicas declaraciones del funcionario cuando comparó al jardín y la jungla, ¿no? Dijo, está claro que se trata de una acción legítima del derecho internacional, fue lo que dijo Burrell, ¿no?, que Ucrania ataque a Rusia, ¿no?, cuando se utiliza y se proporcionalmente, añadiendo que, en este caso, se trataría de ataques ucranianos realizados en defensa, pero en territorio de Rusia. ¿Qué te parecen estas respuestas de Zajárova? Que luego vamos a ir ya a comentarlas de Putin. Marcelo. Bueno, creo que va un poco en que Rusia tiene que dar, empezar a fijar una posición ante lo que es un cruce constante de líneas rojas. Si bien es cierto que no sabemos cuáles son las líneas rojas de verdad de Rusia, sabemos las que se proponen y las que se van planteando públicamente, pero no sabemos realmente qué detonaría una reacción rusa a otro nivel. Lo que sí estamos viendo es, bueno, no manden tropas, mandan tropas, no manden asesores, mandan asesores, no manden aviones, mandan aviones, no manden aviones occidentales, van a mandar acciones occidentales, o sea, cada vez la cosa va más en profundidad. Ahora nos estamos enfrentando a esta idea de, bueno, abramos el territorio ruso y facilitemos misiles, en realidad son misiles apenas de medida de alcance, ¿no? Todavía no se han animado a dar un paso más y a buscar entregarle misiles estratégicos a Ucrania, pero a esta altura del partido parece que es cuestión de tiempo, porque el juego de Occidente siempre parece ser el mismo. Voy, digo que voy a hacer algo, retrocedo, muestro confusión y finalmente doy el paso. Rusia seca, pero el paso está dado. Desde este punto, desde el nuevo punto, volvemos a hacer la misma estrategia, otra vez a hacer lo mismo. Y desde hace dos años vemos que va aumentando la intensidad de la intervención de Occidente. Desde hace unos años vemos que va aumentando la intensidad de la intervención de Occidente y que Rusia está, de alguna manera, frenándose y manteniendo sus respuestas convencionales. Pero bueno, por eso decía que esto en algún momento va a pasar, va a escalar, y creo que estos ejercicios nucleares que anunció el gobierno ruso, por más que sean con armas estratégicas, son una señal de que, bueno, la paciencia empieza a llegar al límite. El problema, lo que nadie sabe, es cuál es el verdadero límite de ambos bandos. O sea, dónde Rusia basta y va a desatar una tormenta, o hasta dónde piensa realmente avanzar Occidente, porque en algún punto, sabe, tienen que ser conscientes que van a tocar esos intereses profundos rusos. El ataque, por ejemplo, a los radares estratégicos rusos del otro día, es algo que en Occidente se comentó poco, pero produjo muchísimo malestar en Rusia, porque vos ya estás atacando el sistema estratégico ruso. Si bien no le hiciste nada, básicamente fueron rasguños, bueno, es una muy mala señal que además empieza a sopesar las capacidades de reacción de defensa rusa, la capacidad de monitoreo ruso, cómo defiende sus propios radares de largo alcance, bueno, toda una serie de consideraciones de orden militar que preanuncian un posible intento de utilización de misiles nucleares por parte de Occidente. Y todo esto, bueno, sí realmente puede desatar una respuesta, no sé si inesperada, pero una respuesta brutal. Claro, y justamente a esta propuesta de Stoltenberg, ¿no? Se ha referido el presidente Vladimir Putin, él dijo que había mantenido conversaciones con Stoltenberg cuando él ocupaba el cargo de primer ministro de Noruega. Dijo Putin, si está hablando de la posibilidad de atacar territorio ruso con armas de alta precisión y de largo alcance, él, como persona que encabeza una organización político-militar, aunque sea un civil como yo, debería saber que las armas de alta precisión y de largo alcance no pueden utilizarse sin medios de reconocimiento espacial. Además, hizo hincapié en que especialistas altamente cualificados realizan la selección final de los objetivos y completan la denominada tarea de vuelo basándose en esos datos de inteligencia. En este contexto explicó que, en lo que respecta a los sistemas de ataque Storm Shadow, esta tarea de vuelo se completa de manera automática, sin presencia de militares ucranianos, por aquellos que producen y suministran este tipo de armamento. Al mismo tiempo, en el caso de los sistemas ATAC-MS, la tarea de vuelo se prepara de manera automática y es completada por militares. Pero esta tarea, dijo, no está siendo preparada por militares ucranianos, sino por representantes de los países de la OTAN. Así que, los representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa, especialmente en los países pequeños, deberían ser conscientes de con qué están jugando. ¿Qué significan estas palabras? Y claro, ¿no? Y hasta dónde Occidente también puede tomarlas en serio. Estamos más o menos que volviendo a lo mismo, Marcelo. Sí, yo creo que Occidente las va a tener que tomar en serio porque va a haber un error recalculado en algún momento y la respuesta va a ser, como decíamos, nuclear. Claro que Occidente, el Occidente anglosajón, no tiene demasiados problemas si finalmente, dice, esto es una cosa de los europeos. Yo a Estados Unidos no me metí, yo al Reino Unido tampoco soy parte de esta historia. Este es un problema de Europa continental y que los rusos arreglen cuenta con los europeos. Claro, Marcelo, ojo, pero hace unas par de semanas también había dicho Zahároba que tuviera cuidado Reino Unido porque si recibía ataques con armas de Reino Unido no solo iban a ser atacadas armas de Reino Unido dentro del territorio de Ucrania sino más allá también, ¿no? Sí, inclusive algunos medios rusos publicaron la idea de que Rusia podía atacar como represalia bases militares británicas en Sierra Leona, en Gibraltar o en Malvinas. Lo cual nosotros, inclusive, hablamos de ese tema porque, bueno, sería un sacudón donde no es un ataque directo al Reino Unido pero, bueno, es un ataque directo a los intereses del Reino Unido que tal vez no sea lo suficientemente importante o dañino para que Estados Unidos se vea la obligación de intervenir y podía dejarlo pasar. Si es un ataque directamente contra Londres ya la cosa sería un poquito más abierta. Pero, bueno, ninguno de los jugadores exhibe por completo sus cartas. O sea, apenas te muestran un poco para que vos puedas entrever la seriedad de la situación pero hay muchas respuestas posibles que se pueden dar. Yo lo que veo es que, por ejemplo, Scholz había dicho cuando lo estaban presionando para que mande los misiles Taurus, en un momento dijo yo no quiero mandar misiles Taurus porque implica mandar tropas alemanas. No quiero hacer lo que hace Francia y lo que hace Estados Unidos. Bueno, claramente ahí vemos esa diferencia y vemos la injerencia que dice Putin de tropas extranjeras que hacen todo el trabajo. O sea, cuando vos lanzás un misil de eso, como vos decías, utiliza todos los medios de reconocimiento aéreo y de selección de blancos que los manejan los propios occidentales. Los ucranianos, en el mejor de los casos, apretan el botón. Pero todo el trabajo lo hacen los occidentales. Bueno, eso creo que es lo que está empezando a agotar la paciencia, sobre todo porque ahora Occidente empieza a decir bueno, pero además podemos seleccionar blancos en zonas mucho más sensibles de Rusia. Y vuelvo a citarte lo de los radares estratégicos que son claves en lo que sería la defensa continental de Rusia al prever un posible ataque nuclear. Bueno, si Ucrania utiliza sus sistemas de misiles para atacar este tipo de radares, estaría cegando parte de la defensa rusa. Y esto para Rusia no puede ser permitido de ninguna manera porque finalmente lo que estaría Occidente es dañando las capacidades estratégicas rusas, que son las más importantes, en una actitud de, bueno, y si esto ustedes se quieren vengar, bueno, es un problema de los ucranianos, arreglen con los ucranianos, y a lo sumo tendrán abierta la puerta para que digan, bueno, se lanzó de una base de tal lado, pueden atacar esa base. Pero bueno, la falta de simetría entre el daño que se produce o no, bueno, sería enorme. Es como si Rusia atacaría a los sistemas antimisiles estadounidenses, por ejemplo, que están vigilando el arco. O sea, Estados Unidos no podía permitir bajo ninguna circunstancia que eso suceda y reaccionaría inmediatamente. Bueno, Rusia diría, no, no somos nosotros, es un tercer país el que lo está haciendo, pero lo hace con nuestras armas y con nuestras facilidades y con nuestro personal. Bueno, por eso yo hablo de estas líneas rojas que no sabemos exactamente dónde están, pero que están, están. Y que Rusia viene, cada vez más advirtiendo que se están acercando también. No sabemos exactamente cuál es el punto que esto lo detone. Porque aparte, lo otro para tener en cuenta es si vos vas presionando el día que Rusia se convenza de que es inevitable el ataque de la OTA, que se esté preparando un ataque o que tenga la suficiente sospecha de que se va a preparar un ataque nuclear sobre Rusia, la respuesta tranquilamente puede ser un golpe anticipatorio. Es más, probablemente se dé de esa manera. Algo parecido a lo que pasó con la operación militar especial en Ucrania. Exacto. Claro, cuando Rusia tuvo la noticia de que esto es inevitable y no hay nada que hacer, bueno, fueron e intervinieron. Bueno, ese es el riesgo. Los dos están jugando muy al límite y cuándo va a actuar o cuándo va a ser lo suficiente para que el otro piense que desde esto no se puede ya esperar otra cosa que la guerra. Entonces, finalmente, se da la guerra, peguemos primero. Creo que ese es el punto en que estamos, que es realmente muy peligroso. Creo que en Occidente no hay conciencia de dónde estamos parados. Claro, justamente también, por otro lado, Putin decía en este contexto una escalada continua, que es más o menos lo que estás diciendo tú ahora, Marcelo, ¿no? Una escalada continua podría acarrear graves consecuencias. Si estas graves consecuencias llegan a Europa, ¿cómo se comportará Estados Unidos teniendo en cuenta nuestra paridad estratégica de armamento? ¿Quieren los países occidentales un conflicto mundial? Está todo dicho, pero bueno, es el tema de las líneas rojas, como vos decís también, ¿no? Sí, a mí me parece que esa es una carta que se conserva a Estados Unidos. Primero, el avance, como decías, es gradual. No hay un punto de ruptura directo. Avanzamos un poco, retrocedemos, ya lo estábamos explicando antes. Porque si hay un punto directo, es fácil prever la reacción rusa. Ahora, cuando esto es como una especie de rana en agua hirviendo, que se pone en agua fría y se va calentando de a poco y la rana termina por no saltar nunca, creo que Occidente lo que está jugando es ese juego. Va subiendo despacito el agua sin que Rusia lo persiga y se quede quieta. Ese es el gran problema que hay. Pero después tiene una segunda carta que si la rana finalmente que es Rusia termina saltando porque detecta el calor y dice esto, yo no lo puedo tolerar, está esa otra opción de decir, bueno, nosotros no tenemos nada que ver. Y que para Rusia también es una cosa que no puede ser tampoco pasada por alto así como así. Porque Rusia podía aplastar realmente a Europa y salir victoriosa. El problema de esa situación sería que si vos metés en la ecuación el sistema de misiles estadounidenses, misiles nucleares, la cosa podría ser bastante más complicada para Rusia y aún ganando la guerra los daños serían inaceptables. Entonces, Rusia simular de bueno, destruimos Europa, pero bueno, si Estados Unidos no se mete, seguimos conviviendo en esto, de alguna manera creo que es una hipótesis que también se debe barajar en los santos mandos rusos. O sea, si ustedes no se meten, vamos a terminar arreglando cuenta con ellos. Acá el problema y quiten la cuestión es que Occidente, sobre todo los países europeos, tienen que entender cuál es el papel en qué están haciendo, porque sea esto como sea, siempre terminan ellos sacrificados. Van a una guerra que no pueden ganar, que pueden transformarse en una guerra termonuclear mundial o puede ser una guerra que la disputen ellos solos porque a último momento Estados Unidos se abra de la contienda y diga, acá nosotros no nos metemos y Rusia diga, bueno, ok, si no se meten resuelvo con ellos solos. Todas estas son posibilidades que se pueden dar en juego. Por eso deberían los europeos estar pensando en lo que están haciendo. simplemente es un juego de ellos que no es de win-win, es luz-luz, van a perder o perder, hagan lo que hagan si no salen de esto rápidamente y da la sensación de que cuando hay alguna posibilidad que esto se enfríe, que se bajen las tensiones, inmediatamente va a aparecer la línea de Estonia o de algún lugar perdido que va a volver a calentar la situación y van a empezar a surgir francotiradores europeos de distintos lugares donde también ponen su granito de arena, que si es Stoltenberg, que si es el canciller polaco, siempre alguien va sumando, suman 4, 5, 6 y se retrocede lo poco que se pudo haber avanzado en un sentido contrario. Creo que ese es el problema más grave a resolver. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a vos por la entrevista y bueno, espero que se entienda, pero bastante complicado tratar de explicar cuáles son las distintas posiciones estratégicas que están en juego. Sputnet. Contamos lo que otros callan.